Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Nex Noticias y a esta hora vamos a la siguiente entrevista que es muy interesante, el tema de los medicamentos. Se encuentra ya con nosotros Orlando Pérez, él es el presidente de la Unión Panameña de Propietarios de Farmacias. ¿Qué tal? Bienvenido señor Pérez a Nex Noticias. Sí, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Muy buenas noches. ¿Esta solución es algo factible para ustedes? Sí, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, después de haber escuchado al ministro ayer con el nuevo decreto de la entrada a Panamá de los productos por registro paralelo, nos parece muy interesante porque la verdad pues los propietarios farmacias siempre hemos estado esperando que se abra el mercado. La forma de abrir el mercado es la única forma que podemos conseguir que los precios de los medicamentos bajen en Panamá y de esa forma pues le puedan llegar los medicamentos más económicos a la población panameña. Nada más que para poder cumplir con este requisito, el ministro de salud pues tiene que llevar al consejo de gabinete y luego a la Asamblea Nacional la modificación de la ley 24 que es regular. Sí señor Pérez, estamos teniendo problemas con su conexión. Para poder que sea efectivo el ministerio de salud tiene que llevar al consejo de gabinete para que le aprueben y luego a la Asamblea Nacional el proyecto o la modificación de la ley 24 para que las farmacias puedan importar. Porque actualmente según la ley 24 las farmacias solo pueden comprar y dispensar productos farmacéuticos al por menor y con la modificación lograríamos ser unos importadores y de esta forma pues que lleguen productos a nuestro país de más económico, de calidad, con eficacia y que no se pierda pues la cadena de frío para que las farmacias logren tener el precio más económico y así a su vez venderle productos más económicos a la población panameña. Por libre oferta y demanda le quería hacer la consulta entonces es beneficioso para ustedes ser importadores porque cuando pensamos en esto analizamos el tema de la compra por grandes cantidades que se haría de repente por parte de las distribuidoras. ¿Están ustedes como empresas pequeñas y medianas en la capacidad de comprar una cantidad que sea también atractiva para el comercio de estas fabricantes de medicamentos? Bueno, si lo vemos farmacia por farmacia a lo mejor sea difícil porque normalmente pues los propietarios de farmacia no es que son millonarios ni les sobre el dinero, son negocios de subsistencia. Entonces nosotros con lo que vendemos hoy es que es lo que usamos a comprar mañana. Aquí teníamos que organizarnos los propietarios de farmacia a nivel nacional tal como lo hemos hecho con la implementación del decreto 17 y poder operar a través de una farmacia, comprar a nivel internacional mejores cantidades y de esa forma traerlo y poder acá ya sea venderle al resto de la farmacia o distribuirlo equitativamente con todos los interesados para que los productos le lleguen a un mejor precio y a su vez podamos distribuir o sea llevarlos a nuestra farmacia y a su vez a los pacientes obtengan el beneficio de la importación paralela porque quita pues del camino a varios intermediarios. Ok, señor Pérez. Y ahora la otra consulta es, ustedes ya deberían estar cumpliendo con un decreto de un 30% de descuento en 170 medicamentos. Esto, anunciado ayer por la presidencia, todavía va a tomar tiempo, usted lo mencionó, tiene que todavía ir al Consejo de Gabinete, luego a la Asamblea Nacional y esperar que se hagan las modificaciones a la ley. ¿Qué pasa? Durante este periodo llegaron a un acuerdo para que no se les den multas. Ustedes van a poder cumplir con ese descuento del 30%. Bueno, el acuerdo con que se llegó en la mesa de trabajo del vicepresidente Carrizo es que el efecto del descuento que se nos obligaba a la farmacia a otorgárselo al cliente final, los laboratorios fabricantes se comprometieron, que era nuestra propuesta desde el principio, con el 30% de descuento por el periodo de seis meses. Los laboratorios fabricantes le deben hacer 30% de descuento al distribuidor, el distribuidor a su vez a la farmacia y la farmacia cuando el distribuidor le factura de ese precio ya con el 30%, lo multiplica por el porcentaje que siempre ha marcado para poder llevar el precio al final y finalmente el cliente debe recibir el 30% por efecto cascada. Lo más seguro es que no va a aparecer en los tiquetes de caja porque los puntos de ventas nuestros o las impresoras fiscales no permiten doble descuento cuando es el caso de los jubilados, pero por cascada los medicamentos van a bajar un 30%, pero de estos medicamentos que van a bajar estamos hablando de los medicamentos de patente, los medicamentos de investigación y los medicamentos que están por encima del 60% del precio tope que colocó a Codecos según el listado de los 170 productos. ¿Y eso va a ser a partir de cuándo? ¿Ya a partir de hoy ya empezó a regir? Bueno, el decreto empezó a regir a partir del día 15. Sí, pero el tema del acuerdo ya con las casas farmacéuticas, las que son las productoras de los laboratorios, ¿ellos ya están aplicando este descuento? Bueno, ellos están ahorita mismo en negociación con la farmacia y ellos a su vez con los laboratorios. Tenemos fe pues que todos los laboratorios colaboren con Panamá, colaboren con los distribuidores y los distribuidores a su vez con las farmacias, pero ahorita nos encontramos en el tema de logística, de hacer inventario en las farmacias, saber qué tenemos aquí, qué tenemos allá y poder llegar a la negociación con el distribuidor para saber si se van a llevar los productos, nos va a hacer una nota de crédito o nos va a reconocer un 30% de la cantidad que tengamos de inventario dentro de nuestra farmacia y así sucesivamente ver qué va a ocurrir. Ok, esto es todo un proceso que se va a llevar a cabo, pero si mañana un panameño quiere ir a una farmacia de estas pequeñas o medianas, ¿qué se va a encontrar? Ni en las pequeñas, ni en las medianas, ni en las grandes farmacias va a encontrar medicamentos de marca o de patente, ni tampoco va a encontrar los medicamentos que superan el 60% de los productos de referencia de la Codeco, lo que va a encontrar en las farmacias a partir de mañana, en todas las farmacias del país que logren abrir, porque hay muchas farmacias que hoy no lograron abrir y posiblemente mañana tampoco puedan abrir porque no han terminado sus inventarios, todo depende de la logística del propietario de la farmacia y su personal, pero los que logren abrir, los pacientes, los que van a encontrar son medicamentos que están por debajo del 60% de la lista de la Codeco. Hay una gran cantidad de productos que van a estar agotados por un tiempo o a lo mejor se vayan a descontinuar dependiendo del laboratorio, si sigue interesado en estar en Panamá. O sea, está mencionando ya una problemática que podría ser. O finalmente decide no ir. Le doy un apoyo al país de Panamá en la colaboración de bajar los precios de los medicamentos para que también se le haga justicia social al pueblo panameño que hemos esperado por más de 30 años mejores precios en los medicamentos. O sea, me está diciendo que tendríamos que esperar la benevolencia de los laboratorios. Así es. Hay que esperar que el laboratorio le reconozca al distribuidor y el distribuidor a su vez a la farmacia. Va a ser un proceso que pudiera demorar, esperemos que una semana, pero desde una semana hasta un mes. Ejemplo, cuidado un poco más. Depende porque también nosotros representamos muchas farmacias que están en Bocas del Toro, en Chiriquí, Colón, Darín, en lugares difíciles de acceso, que el distribuidor no va a poder llegar tan rápido como va a llegar a las farmacias de la Ciudad de Panamá. Claro. Entendemos también que ACODECO está aplicando multas para los establecimientos que no estén llevando a cabo el decreto. ¿Qué pasa con ustedes entonces? Bueno, nosotros estamos emitiendo una carta el día de mañana a la ACODECO solicitándole primero que empiecen con un periodo de capacitación tanto a los propietarios de farmacia como a todo el personal técnico y farmacéutico que tenemos en nuestra farmacia. Y segundo, pues solicitarle que no nos haga, no nos levanten actas en la farmacia porque estamos en un proceso de aprendizaje del nuevo decreto y menos multa porque hasta que no nos estamos vendiendo, cerrada la farmacia, no interpretamos correctamente el decreto, cada uno lo interpreta a su manera y no es justo que lleguen a la farmacia a levantar actas y a poner multa. Pero ahora, entonces en la mesa que estuvieron junto al vicepresidente, ¿no se habló de poder aplazar un poco el inicio de este decreto para darles ese tiempo para que ustedes pudieran hacer las capacitaciones necesarias? Bueno, desde que venimos de la mesa de conversaciones, una vez que casi estaba por aprobarse el decreto, era nuestra solicitud primero la derogación del decreto, una vez que no conseguimos la derogación, pedíamos pues que el decreto lo suspendieran momentáneamente o lo aplazaran para que entrara en vigencia dentro de un mes, que nos diera toda la oportunidad de hacer la logística de inventario y la logística farmacéutica y la educación por parte de ACODECO y del Ministerio de Salud, pero la verdad no fue posible y hoy pues nos enfrentamos a los vaivén del decreto y a los altas y bajas y lamentablemente pues a pesar de que hubo un buen entendimiento con los laboratorios internacionales, los más afectados van a ser la población panameña porque cuando van a la farmacia a comprar su medicamento, lo más seguro es que no lo van a encontrar o van a tener que comprar un similar o un genérico. Lamentable esto. Ya para finalizar, usted estuvo hoy en la Asamblea Nacional, donde se está discutiendo también un proyecto relacionado a los medicamentos, cuéntenos de qué se habló hoy, ¿hay algún avance? Bueno, hoy en la Asamblea Nacional pues también vemos con sorpresa porque se aprobó ya en primer debate ya el segundo y el tercer bloque, solo falta un bloque de artículos y en el artículo 93 nuevamente castigan a la farmacia con una regulación del margen cuando nosotros estamos solicitando la eliminación del artículo 93 porque estamos en un país de libre oferta y demanda y lo que buscamos es el libre mercado y que más laboratorios vengan a Panamá para que de esa forma baje el precio de los medicamentos en Panamá. Pero si regulamos los precios de los medicamentos, eso pues hace que a muchos laboratorios internacionales no les interesa el mercado panameño. Nadie le gusta entrar a un país donde hay regulación de precios. Perfecto, señor Pérez, muchas gracias por acompañarnos hoy a Noticiero Estelar de Nexnoticias. Que tenga buenas noches. Buenas noches, gracias. Orlando Pérez, él es presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias dándonos todas sus impresiones de sus acuerdos alcanzados de la mesa de medicamentos junto al vicepresidente de la República y lo que está ocurriendo también en la Asamblea Nacional.